En un duelo por el título mundial de peso crucero de la Organización Mundial de Boxeo, Chris Villan Smith forjó una impactante victoria por decisión mayoritaria ante el previamente invicto Lawrence O'Coli este sábado 27 de mayo en el Reino Unido. Durante los dos primeros asaltos del combate, O'Coli tomó la iniciativa y se mostró agresivo, llegando incluso a doblar las piernas de Chris con uno de sus golpes. En el tercero hubo muy poca actividad, pero en el cuarto, Villan Smith se hizo notar más seguro entre las cuerdas y con un fuerte izquierdazo le propinó a O'Coli el primer derribo de su carrera. Chris intentó rematarlo, pero O'Coli resistió hasta el campanazo. Para el quinto, Chris continuó con su ofensiva, mientras O'Coli intentaba frenarlo sujetándolo, acción por la cual le dedujeron un punto. Dos rounds más tarde, en otro intento por frenar el ímpeto de Villan Smith, O'Coli volvió a sujetarlo y entonces le quitaron otro punto en las tarjetas. En el octavo, O'Coli, consciente de que estaba perdiendo el combate, salió con mayor agresividad y le conectó golpes contundentes a Chris. Algo similar ocurrió en el noveno asalto. Sin embargo, en el décimo, Villan Smith asestó un gancho certero y potente a O'Coli, quien cayó de rodillas. O'Coli intentó recuperarse y conectó en varias ocasiones a Chris, quien un round más tarde, en el once, volvió a sacudir a su rival con una serie de puñetazos hasta derribarlo por tercera ocasión en el combate. En el round 12, O'Coli intentó desesperadamente cambiar el rumbo de la pelea, pero Villan Smith supo manejarse entre el ring y aguantar hasta el último campanazo. Tras el final del combate, las tarjetas fueron un absurdo 112-112 y otras dos de 116-107 y 115-108, ambas para Villan Smith, quien mejoró su récord a 18 victorias con una derrota y 13 knockouts, y quien además se convirtió en el nuevo campeón mundial de peso crucero de la OMB.